controla y el resto y no ¿Puedo dar un beso? Yo voy a entrar a la casa ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? No ¿Dónde están? ¿Acá? A ver ¡Ahí son! ¡Ahí son! ¡Guau! ¡Oh! ¡Qué lindo, Pipi! ¿Para dónde venía ahora? No, no ¿Y este castillo? ¡Sí! ¡Pero! 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 ¡Mira, mamá! ¡Mira! ¿Qué? ¡Mira tu zapato! ¡No! ¡Se me salió el zapato! ¡Ayudame! 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 ¡Ah, gracias! ¡No! ¡Yo ahora no tengo zapato! ¡Me he fatto un zapato! ¡Me he fatto un zapato! ¡Ah, gracias! ¡Ahhhhh! ¡Me lo llevaste! ¿Me lo vien? Gracias ¡Wow! ¿Puedo cantar? No porque no estamos en casa Vamos a la otra casa Ok, mamá. Ok, ok, ahí voy. ¡Acá! ¡Acá, mamá! Acá, así. ¿Estoy caminando? ¡Ah! ¡Pero qué! No, acá, todo. Ah, bueno. ¿Estoy caminando? ¡Ah! No te asustes. Ah, bueno, perdón. Solo camina por aquí. Ah, bueno, voy caminando por aquí. Uy, gracias. Sí, pero mamá, no sé qué le caminando. Bueno, ¿a dónde? Acá. Bueno, salto bien. ¡Ch! Vamos dentro del castillo. ¡Ay, acá me encanta! ¡Me encanta el castillo! Sí, y mira. ¡Wow! ¡Wow! Bueno, yo voy a ver lo que hay. El amor de mi vida. Oh, Dios mío, ella también es el amor de mi vida. Ella es como el segundo amor de mi vida en un otro universo. El tercer amor de mi vida en otro universo. Yo tengo el amor de mi vida, 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 el amor de mi vida. Muy buen amigo. Patato, mi primer amor. Pechuga, el complemento. Bromance. Irwin's boss. Pero también es la hermana que nunca he tenido. Will. Will es un inspirador. Es también un amigo. Y es muy cool. Also Mateus, Also Mateus, es muy cool. Also Mateus, es muy cool.